La lluvia no fue impedimento para que miles de creyentes de la imagen del Cristo de Buga participaran con mucho fervor de la procesión que recorrió desde el Centro Histórico hasta los barrios del norte de la ciudad. Santificados sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una demostración de fe que se vive cada siete años. En donde los fieles hacen una petición especial, todos los que están aquí están haciendo una petición especial, están dando gracias por algo al Señor de los Milagros y es una fiesta de cada siete años. La imagen adornada con orquídeas fue llevada en una carroza y a su paso causaba admiración para los habitantes y peregrinos que a lo largo del recorrido se apostaron a lado y lado de la vía. Yo tengo fe en el Señor de los Milagros y él siempre ha sido el patrón de nuestra familia y nos ha conseguido, nos ha escuchado, nos ha protegido y ha sido nuestro patrón. Y hoy por eso estamos acá, que nos cuesta lejos y el clima y todo, pero lo hacemos con amor. Del acto religioso participaron delegaciones de peregrinos de diferentes regiones de Colombia y países como Panamá y Bahamas, a los que se sumaron entidades oficiales y privadas. Es el día de la rogación del Señor y yo quiero mucho al Señor y vine a pagar una promesa. Se estima que a la ciudad llegaron 500 mil personas para participar de las actividades religiosas con las cuales se clausuró la programación de las rogativas 2018. Información desde Buga con Armando Girón para Noticinco. 30 años trabajando para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!